La vida es un jardín, la que fue con la flor Pero me siento el jardinero de portar el ángel Ya no tengo preferencia por mi amor en la flor Me gusta el corazón de todas, me gusta ser el amor A los que están casados, también les hagan su pepocito Y yo te aporto de esa casa, te sigo en la vacina Me encanta jugar con tu aporta, la escondida de tu amor Pero más que yo conmigo, que no me hace falta nada Tengo dudas y solteras, y una fe Trafazada Me encanta jugar con tu aporta, la escondida de tu amor Me encanta jugar con tu aporta, la escondida de tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!